Penal para Danubio, penal para Danubio, señoras y señores, y va a pedir la pelota May, penal para Danubio, Richi. Bien, bien, bien definido por parte del equipo arbitral, fue una jugada rápida que no daba para que el árbitro en el mismo momento tomara la decisión de forma personal, había muchos jugadores en el medio, él quizás estaba obstaculizado en su visión, pero estuvo muy bien el VAR, el resto del equipo arbitral, no había ninguna duda, demoraron un poco, pero acá Danubio tiene una enorme posibilidad de dar un paso importante en esta expectativa de continuar en la historia de la Copa Sudamericana. Bueno, señoras y señores, Danubio va a tener la chance desde los once pasos, lo escucho. Otra amarilla en Huracán, amonestado el número doce, Soto. Bueno, lo amonestaron, lo amonestaron a Soto, penal, que va a ser Danubio, para mí le pega May, Richi, yo no sé si usted tiene una versión distinta, o puede ser Sosa, pero le puede pegar May a la pelota, ¿no? Es May, es May, es May. La agarró. El otro día en el Parque Viera, el otro día en el Parque Viera, empató el partido él de penal, lo remató de forma espectacular, sí, sí, es el especialista Danubio. Señoras y señores, treinta y ocho minutos de juego del segundo tiempo. Tendrá la chance May desde los once pasos de colocar el tiro penal que le dé, que le dé la gran oportunidad a Danubio de poner picante esta serie de Copa Sudamericana. May con la pelota, acomoda el balón, pierna zurda del... Le va a pegar de pierna zurda, tiró... De Danubio May, vamos Danubio todavía May, pone la apertura en el marcador por el partido que era feo, raro, extraño, jugado como no se tiene que jugar. Y pone la apertura para darle la victoria parcial, Danubio uno. El equipo de Huracán cero May de gol. Notable ejecución del número diez de Danubio. De zurda fue con tranquilidad, no se puso nervioso, la colocó contra el ángulo inferior del palo derecho del arquero Chávez que se tiró de buena manera, pero con la potencia que ejecutó el penal May era inatajable. Danubio encuentra la diferencia en un momento clave del partido, se tiene que tranquilizar. Esta está siendo una victoria muy importante.